de las autoridades de salud Gracias Axel Cardona, hace algunos minutos terminó la conferencia de prensa en la cual las autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer el análisis situacional del coronavirus para el caso de Guatemala, dando a conocer que no hay ningún caso detectado en el país para que la población no se alarme. Esto derivado de que ayer por la noche se dio a conocer la confirmación por parte de las autoridades mexicanas que en la Ciudad de México se ha detectado el primer caso, pero esto dio paso a un sinnúmero de publicaciones, sobre todo en redes sociales, en donde se alerta que podría venir el virus a Guatemala. Las autoridades se refieren en relación a este tema, si han confirmado que 15 personas han sido evaluadas por sospechas porque han venido de países en los que se tiene detección del virus, pero que al momento no hay ningún caso confirmado. Vamos a escuchar las declaraciones de Erick Muñoz, viceministro de Salud. Vemos. De lo que acontece en nuestro país y fuera de nuestras fronteras también. En nombre del señor presidente y del señor ministro, me han pedido que me presente ante ustedes para hacerles saber que deben mantener la calma siempre en cuanto a noticias que vengan de fuera del país y especialmente si se trata de la frontera más cercana. Realmente el ministerio de salud pública ha mantenido su cordón epidemiológico en una excelente relación con todos los actores de Guatemala, como por ejemplo las universidades y las facultades de medicina, con la conred, con los hospitales, las jefaturas diarias, también con la autoridad sanitaria que es OPS. Todos tenemos una excelente coordinación y estamos preparados para cualquier eventualidad. Realmente lo que se necesita es que siempre que la población guarde la calma, que no se deje influenciar por noticias que porque ya ocurrió en tal país o ocurrió en otro país. Entonces, empiecen a especular de que nosotros ya vamos a estar infectados. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para mantenernos en condiciones abastecidas, en condiciones de alerta, como ya se ha dicho. Y realmente necesitamos que tengamos paciencia. Es probable que podamos tener este problema en nuestras fronteras, pero no significa que ya tenemos el problema encima. Así que, por favor, esto es lo que nos ha pedido el señor presidente, el señor ministro, que queremos esa noticia que ustedes nos ayuden a hacer saber a la población que no se alarmen más de lo debido, porque solo se hacen especulaciones y se difunden noticias a veces falsas y no es conveniente para la población que se esté alarmada sin una razón muy importante. Por lo tanto, ¿alguna pregunta que tengan ustedes de parte de ustedes? Buenos días, doctor, buenas tardes. Yo quisiera saber básicamente si han hecho algunas evaluaciones a nivel de Paramá. Bueno, en relación a los casos a los que se les ha puesto atención, él manifestó que las 15 personas que han sido evaluadas han sido especialmente los departamentos de Quetzaltenango y de Izabal. Recordarán ustedes a la familia que fue evaluada por el Ministerio de Salud en el departamento de Quetzaltenango. También se le consultó sobre el uso de las mascarillas y ellos manifestaron que en este momento no es necesario usarlas en Guatemala, porque no se encuentra el virus en este lugar y están preparados con más de 1.500 pruebas para precisamente evaluar a todas las personas que sean sospechosas, pero que en el momento no es necesaria la utilización de mascarillas en el país. Parte de lo que acontece a esta hora de la tarde en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. AXIR, regreso al estudio central de TN23. Muy buenas tardes. Una consulta nada más en relación a estas declaraciones que den las autoridades de salud. Hablando obviamente de cómo nos estamos preparando como país. ¿Hay suficientes mascarillas o se ha hecho la solicitud de mascarillas en cualquier momento se puedan requerir en Guatemala? En relación al uso de las mascarillas no han hecho solicitud alguna. Lo que están haciendo solicitudes es de las pruebas para detectar el coronavirus. Ellos manifestaron que ya la OPS les donó 1.500 pruebas y de ser necesario ellos hacen el requerimiento y en menos de 24 horas tendrán las pruebas de las mascarillas. Ellos reiteraron que no es necesario que en este momento se utilice mascarilla en el país. De hecho, una de las personas que estaba en la conferencia manifestó que incluso la DIACO tendría que estar haciendo las gestiones para verificar que en las farmacias no se van a dar especulaciones sobre el tema de la venta y uso de la mascarilla. Porque en este momento no es necesario en el país. Muy bien, José Martínez, muchísimas gracias por esa información. Ya lo escuchó usted, 15 posibles casos de los cuales ya las autoridades han confirmado que no es coronavirus. Existen algunas representaciones de algunas afecciones respiratorias similares, pero no lo son. Hay que recordar que existen ciertos síntomas que son catalogados como posible coronavirus, pero estos no. Son resfriados y son síntomas de afecciones respiratorias comunes. Usted tranquilo, aún no llega el coronavirus a Guatemala.